No hay algo encantado con muchos sentimientos El corrido dejó a mi charrasqueado Diciendo que borracho y el diálogo mataron Y yo quiero decirles lo que me ha pasado Hombre y traicionero así era el charrasqueado Para Caracamar se peleaba Era muy poco gallo pa' pararse en la raya Y se sentía valiente nomás cuando comaba Yo maté a Juan Charrasqueado Porque quiso burlar el dolor De la joven bolina de la hacienda A quien yo le entregué el corazón No quise darle a la mala Vuelveme pa' salir a pelear Y el cobarde huyó pa' escaparse Y con un perro lo tuve que matar Diría que de mejor llegaba yo a la hacienda Me avisaron que Juan Me hecha a mi charrasqueado Me hecha a mi charrasqueado Se había llamado a lembrero Que yo adoraba tanto Como la había visto A bojera del poblado Mi cielo va a buscarla porque va a dar lugares Y por fin la encontré en la barranca Había preferido morir a ser volada Y yo pude cobrarme descanso por la hazaña Tómate Juan Charraqueador Porque quiso burlar el locor De la jovenca linda de la hacienda A quien yo le entregué el corazón Oh, quise darle a la mala Voy a hablar pa' salir a pelear De probar del niño para escaparse Y como perro lo tuve que matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!